La tarde. Qué bueno que salimos hoy. Es una tarde muy relajante. Sip, tienes razón, Kiken Chicken, qué día tan agradable. Pasó una hora, y de repente... Ah, chicos, creo que se aproxima una tormenta. Será mejor irnos ya de aquí. Ni modo, este picnic se cancela, y además, que este día estaba lindo. Qué mal, yo quería seguir aquí todavía. No te preocupes, Bubba, volveremos otro día. Nosotros nos estaremos adelantando, Bobby. Catnap, despierta, Catnap, una tormenta se aproxima. ¿Por qué no despierta? La tormenta está por llegar aquí. Alguien debe subir y despertarlo. Dog Day sube allá arriba y despierta a Catnap. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿No se supone que ustedes dos son amigos? Además, y yo creo que a ti te hará más caso que a mí. Eh, sí, pero... Entonces sube allá arriba y despiértalo. Hmm. Pero como se supone que subiré hasta allá está tan alto, creo que será mejor irnos y busbar una escalera o algo. Unos momentos después. Bien, ya estás allá arriba. Ahora despierta a Catnap y larguémonos de aquí. ¡Espera! ¿Cómo es que...? ¿Cómo fue que llegué aquí arriba? Si hace unos momentos estaba en el suelo. ¿Qué importa cómo hayas llegado? Solo date prisa, quieres, por favor. Además, yo creo que el pendejo que creo este, cómic sin sentido, lo explicara. ¿Que acaso me acaba de llamar pendejo? Bueno, yo no daré ninguna explicación. Solo diré que es la magia del guín. ¡Oh, no comenzó a llover! Ah, yo me largo de aquí y no pienso mojarme. Te las arreglas solo, Dog Day. Espera, Bobby Bear Hug. Y ahora, ¿qué se supone que haga como lo despierto? ¡Ah! ¡Se ve tan adorable durmiendo! ¡Lastima que deba despertarte! Pero no se supone que odias el agua y la lluvia te está mojando, ni con eso despertaste aún. Y yo, como se supone que bajaré de aquí, además, aunque le grite el no reacción a esto, me preocupa. ¡Catnap! ¡Despierta, despierta, por favor! ¡Despierta una tormenta! ¡Se aproxima! ¡Tenemos que bajar de aquí! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Catnap! ¡Por favor, despierta, no me hagas esto! ¿Qué te sucede porque no me respondes? La lluvia está empeorando y se hará más fuerte si no nos vamos de aquí. ¡Maldición que pasa con él! ¡Esto me está desesperando! ¡Tendré que ir yo mismo hacia él! ¡No puede ser! ¡La lluvia hizo que este árbol sea resbaloso! ¡Maldición que pasa con él! ¡Y poder estar en esta casa y estar calientito! ¿Unos cuantos minutos después? ¿Oye, Bubba, no te preocupa que Dog Day y los demás no hayan llegado aún? Es cierto, Vaya, no me había dado cuenta de su presencia, pero bueno, si no llegan, iremos a buscarlos. ¡No te preocupes, Kratty, ya llegarán! ¡Eso espero, Bubba! ¡Miércoles! A pesar de que corrí, igualmente me mojo la lluvia. ¡Bobby! ¡Me alegra que ya llegarán! ¡Gracias! ¡Ten, cúbrete con esto! ¡Te debe de estar haciendo frío! Oye, Bubba, ¿dónde están Catnap y Dog Day no se suponía que estarían contigo que paso? ¿Es cierto dónde están los chicos? Pues verán, es una larga historia. ¡Ki! ¡Dejaste a Dog Day solo allá afuera! Y a Catnap. ¡Ay, no! ¿Por qué los dejaste solos? Que no ves que hay una tormenta allá afuera. ¡Ay, Bubba, tenías que ser! Mientras tanto, con Catnap y Dog Day... ¡Hog! ¡Rayos, creo que me rompí una costilla! ¿Por qué siempre estas cosas me pasan a mí? ¡Alejad, Timmy! ¡Hog, Hog, Hog! Creo que esa caída me lastima el cuerpo. ¡Ahora estoy tosiendo sangre! ¡Esto no se ve bien! ¡Espera un segundo! ¡Acaso ni con esa caída él se despertó! ¡No puede ser! ¡Esto no es bueno! ¡Oh, no, Catnap! ¡Despierte! ¡Dime algo, por favor! ¡Él se siente frío como un muerto! ¡Siente frío como un muerto! ¡Unos minutos pasaron! ¡Por favor, por favor, por favor, despierta! ¿Qué es lo que te sucede? ¡Me siento terrible por todo esto! ¡Si lo hubiera notado desde el princio, nada de esto hubiera pasado! ¡Ese trueno sí que me dio un escalofrío y hace mucho frío! ¡Creo que me dara un resfriado después de esto! ¡Juro que si salgo de esto con vida voy a... ¡No puedo sentir la calidez de su cuerpo! ¡Está demasiado frío! ¡Tampoco puedo sentir su corazón! ¡No, no, no! ¡Creo que el este! ¡Imposible! ¡Aún así porque tenían que suceder esto! ¡Y sé que mis compañeros vendrán a ayudar! ¡Solo debo tratar de despertarte! ¡Estoy seguro que si vendrán resiste, sí! ¡Mientras tanto, Crafticornio! Este lugar está muy oscuro y la lluvia empeora. Espero que Dog Day y Catnap estén bien. Debo darme prisa, ellos podrían enfermarse con toda esta lluvia. ¡Cómo pude ser tan tonta al no darme cuenta de la presencia de Dog Day! ¡Soy una mala amiga! ¡Oh, no! ¡Auch! ¿Por qué me pasa esto ahora? Dog Day resiste. ¡Estoy ya cerca! Su corazón no se escucha muy bien. Puedo oír que es demasiado lento, Dog, debo hacer algo ya que parece que se está quedando sin aire. Espera ahora que lo recuerdo. Vi en el cuaderno de Booba algo escrito llamado RCP. No sé qué significa, pero vi unos dibujos en él. No recuerdo o bien, pero eran dos poses. Una parecía que solo ponía su mano en el pecho de la otra. Y Taseguinda creo que le estaba dando un beso se veía así. Dog Day. Esas son mis apontes para ayudar a alguien que esté en un estado crítico, como dejar de respirar, o su corazón. No responda, latidos muy lentos. Mem. Sí es demasiado. La emergencia. Usa la segunda opción. Pero no pude ver muy bien las letras que describían la segunda opción. ¿Qué podría ser realmente? Ya usé la primera opción. Coloque mis manos en su pecho. Pero no dio resultado. Eso quiere decir que ahora debo de ir por la segunda opción. Ah, ay, no. Eso quiere decir que debo besarlo. No, 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 no. De ninguna manera no. Esto no se verá bien. No, 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 no. No quiero porque tenía que ser yo. Esto es una pesadilla. Creo que debería de esperar a mis compañeros. ¿Por qué me pasa esto, Ami? Esto realmente es una pesadilla. Tengo frío. Catnap no despierta. Y la lluvia empeora más porque este día tenía que ser así. Por favor, Catnap, ya despiérta, te lo ruego. No quiero hacer esto. Por favor, despierta. Ya no importa ahora. Debo intentarlo. Tal vez sea la única forma de que él despierte. Lo bueno es que mis compañeros no están aquí para ver esto. Esto es tan incómodo. No sé si será así que se hace el RCP. No entiendo por qué tenía que ser un beso. Esto es tan humillante. ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay, Dios mío! ¿Acaso me acaba de lamer? No entiendo nada. ¡Oh! ¿Él ya acaba de despertar? ¿Estoy confundido? Catnap me alegra que finalmente despertaras. Estaba muy preocupado por ti. Y mira, la lluvia está más ligera. Vayamos con con los demás ahora. ¡Qué rápido pasó todo! ¿No crees lastima que esta tormenta arruinó el picnic que hicimos nosotros? Pero no te preocupes, mañana haremos un picnic mejor, ya lo verás. ¡Oh! Oye, Catnap, ¿te sientes bien? Sería mejor irnos a esta empezando a hacer frío, nos podemos resfriar. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta mi mano! ¡Catnap! ¿Qué te ocurre por qué actúas tan extraño? Me asusta tu actitud. ¡Ya detente! ¡Detente! ¡Espera que crees que estás haciendo sueltame! ¡Ya basta para por favor! ¡Déjame ya detente! ¿Acaso esos, son mis compañeros? ¡Ayayayaya, Catnap te ha vuelto un juguete tan miserable! ¡Ayayayaya, miren muchacos, qué patético se ve Dog Day! Dog Day, pensé que eras un líder. Pero resultaste ser chiste nada. ¡Más que pena das jajaj! Dog Day, pensé que ser, oh Dios cielos, qué patrucó el aque duas, más que qu een dimensión. Gracias por ver el video.